bien buenas noches buenas noches muy buenas noches y muy buenas noches noche lluviosa y vamos a ver una nueva versión del juego de piedra papel o tijera en python tenemos nuestro script que vamos a abrir con el editor hay todo y vamos a mostrar esta nueva versión acá lo abrimos y va a ser sorprendente amigos sorprendente bien y acá tenemos nuestro programa lo vamos a ampliar aunque no va a ser fácil de verlo y vamos a ver que tenemos como importación básica el módulo random para que la computadora pueda jugar yo como usuario estoy eligiendo un número entre 1 y 3 y la computadora selecciona un número utilizando la función random.randint que viene en el módulo random eligiendo entre 1 y 3 bien y después de estas asignaciones de valores vamos a ver que el programa dice que es lo que eligió el usuario y que es lo que eligió la computadora todo esto en una línea con el auxilio de una función print la función print puede imprimir diferentes tipos de datos en una sola línea es como argumentos siempre y cuando estos argumentos estén separados por comas bien y en esta única línea la última se desarrolla toda la lógica del juego estamos usando funciones lambda para poder evaluar cuando la diferencia entre los dos valores ingresados sea cero entonces la función envía el mensaje de ahí empate luego esta función lambda tiene otra variante dentro de ella misma que evalúa alternativamente cuando la diferencia de valores es menos 2 o cuando la diferencia de valores es 1 positivo en tal caso la respuesta es que el usuario gana y la última evaluación de esta función lambda es cuando la diferencia de valores es 2 positivo o bien la diferencia de valores es 1 negativo en tal caso la computadora gana y los valores que entran a esta cadena de evaluaciones de una función lambda son los valores a y b siendo a el valor elegido por el usuario y ve el valor seleccionado por la computadora y podemos ver que todo el juego se puede desarrollar por medio de una sola línea de código y la ayuda de una función lambda esto es un atributo muy muy específico de python nos permite hacer este tipo de ejecuciones bien vamos a correr el código el código corre sin ningún esfuerzo vamos a ver las únicas limitaciones son la propia memoria ram de este equipo vamos a ver ahí está corriendo el juego y vamos a seleccionar 1 y las la computadora eligió 3 como elegir piedra y la computadora tijera el usuario yo gano primer intento 1 a 0 ahora volvemos a correr nuevamente se establece el equipo y voy a elegir ahora 2 y he vuelto a ganar porque porque yo elegí 2 que es papel y la computadora eligió 1 que es piedra entonces el usuario gana 2 a 0 y vamos por la mayoría de 3 intentos por el tiempo y la memoria ram amigos que increíble logramos hacer un juego en una sola línea de código vamos a elegir 3 y la computadora gano en esta ocasión porque el usuario eligió 3 que es tijera y la computadora eligió 1 que es piedra y la piedra rompe la tijera y como podemos ver no hay ninguna dificultad a la hora de correr este programa el cual estamos escribiendo lo en una sola línea de código usando una función lambda gracias amigos y seguiremos hablando de estos temas